Buenas tardes, con el permiso de la mesa. El día de hoy damos un paso muy importante en la instrumentación del sistema estatal anticorrupción. Prometimos hacer las designaciones correspondientes en tiempo y en forma, y estamos cumpliendo. El nombramiento de la fiscal estatal anticorrupción fue un importante primer paso, ahora damos el segundo. Con esta acción redimensionamos las contralorías, dejarán de ser puestos para aplicar la ley y combatir la corrupción a contentillo y se integrarán plenamente a la demanda nacional de cuidar escrupulosamente los recursos públicos y defenderlos frente a los intereses particulares o de grupo que atentan contra el bienestar común y la ética que debe imperar en la función pública. Hoy sustituimos una fórmula que probó su eficacia para mantener intacta la cultura de la corrupción por una ecuación que suma ciudadanía, principios y legitimidad. Los titulares de los órganos internos de control no serán empleados con la encomienda de supervisar y cuidarle la espalda al jefe que los designó. No, tienen una legitimidad que va mucho, pero mucho más allá. Tienen las armas y las insignias de autoridad que emanan y los compromete con todos los quintanarruenses a luchar contra la corrupción, caiga quien caiga. Son un importante eslabón dentro de la cadena que mueve los engranajes del sistema estatal anticorrupción y tiene la legitimidad de encabezar a estos puestos por un designio de esta soberanía popular. A diferencia de los contralores, nacen de una competencia abierta y pública y su designación el día de hoy ante este pleno los pone ante la mirada de todos los quintanarruenses a quienes se deben y a quienes tendrán que rendirles cuentas. De esta soberanía popular salen con un mandato combatir la corrupción sin tregua, actuar con pulcritud y profesionalismo y dar resultados en el corto, mediano y largo plazo como lo demanda la sociedad. Que en cada una de sus instituciones se sepa gracias a su trabajo que no haya cabida la corrupción, que en Quintana Roo hay cambio y el sistema estatal anticorrupción está en marcha. Muchas felicidades a quienes están integrando estas dos ternas y todo el éxito. Buenas tardes.